Acá se disputan el poder dos capos de la droga, el de la matanza y Aníbal Fernández. Uno está en una fórmula del PJ y otro en la otra. ¿Y cuál es el problema con María Eugenia Vidal? Ah, les voy a decir otra cosa. ¿Saben por qué Felipe Solá empezó con la droga y paró? Porque una de las líneas que ustedes van a ver esta noche en lo de la nata, de uno de los que mataron en General Dolores, lleva a un candidato de masa. Que es un senador goicochea que saca por general la base de la droga. Así de simple. Así que pensemos bien, yo creo que esto va a cambiar, ojalá Dios los ilumine, ojalá quiebre muchos corazones duros que no quieren ver. Y yo espero un milagro. A uno y desde el 2% que me da Poliarquía, que es el que contrató Scioli, obviamente a mí ningún encuestador me va a dar nada. Yo les voy a explicar por qué. Porque se les termina el negocio, a los asesores de imagen y a los encuestadores, yo soy presidente. Dejan de comer. Los voy a dejar sin comer a todos los asesores de imagen y encuestadores que le cobran fortuna a los gobiernos por decirles que los gobernantes son lindos. Así que fidanza, todo eso, vuelan en un día. Ahora, el pueblo que reaccione, Dios los está esperando. Se los digo por última vez. Se los digo a todo Azul y a toda la provincia de Buenos Aires, por última vez. O amamos la verdad y volvemos a los mandamientos, o vamos a vivir verdaderamente el infierno. Con un totalitarismo terrible. ¿Usted cree el 100% en Macri? No. Pero a mí el pueblo me pidió la unidad. Yo tampoco creo el 100% en los maridos, señor periodista. Está claro, en ningún marido hay que creer en el 100%, en la mujer en menos. Nunca hay que creer en el 100% porque después es una cosa terrible. Pero diríamos, a mí el pueblo me pidió la unidad. La unidad la podía hacer yo porque nadie iba a sospechar que yo pudiera unir al radicalismo y al pro por algún interés personal. Así que lloré mucho y lo hice. Entonces cuando la gente me dice van todos desunidos, no. No, votar a Cambiemos, y no importa si votan a San, si votan a Mauricio, votan a mí, porque se suman los votos. El domingo va a estar frente para la victoria, Cambiemos. Así que no importa, voten a San, voten a Mauricio, voten a mí. Ahora, no me dejen con el 2%, yo ya gané, porque Dios me ama. Y el pueblo me ama. Pero no me dejen con el 2% porque me cortan el poder. Día pasado estuvo en Azul brindando una charla con Adamón. Y dijo que en algún momento usted le habría manifestado a Macri que si Macri era presidente, usted quería ser embajadora en España. Le dije, efectivamente, que no voy a estar en la Argentina. Que todos lo sepan. Que todos lo sepan porque yo soy una sombra muy grande para cualquier presidente, ya sea Ernesto o ya sea Macri. Soy demasiado fuerte. Como dicen ellos, tengo demasiado carácter. Yo no soy pasional, ¿eh? Yo me loco cuando quiera. Como todas las mujeres. ¿Te das cuenta? Y cuando tengo que estar calma, estoy calma. Por eso eso decía Ernesto Sandi, si es pasional. No. Yo los manejo desde afuera a mis hermanos radicales. Y los tengo dominaditos desde afuera. Porque si te vas adentro, te hacen servir empanadas en el comité. Gracias.